La lectura de hoy está tomada del Evangelio según San Lucas capítulo 13 versículos 18 al 21. Jesús dijo también, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿y con qué puedo compararlo? Es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo y que crece hasta llegar a ser como un árbol tan grande que las aves hacen nidos en sus ramas. La imagen de una semilla creciendo es una de las imágenes predilectas de Jesús para hablar del reino de Dios. Él habla de semillas que al caer en tierra crecen día y noche a pesar de nosotros. Habla de semillas que caen y los pájaros se las comen o que caen en pedregales y se secan o entre espinos o era fértil. Yo recuerdo haber estado una vez en una feria agrícola donde, entre otras cosas, se exponían experimentos y proyectos hechos por niños de todas las edades. Entre ellos había uno donde se habían sembrado varios frijoles en un recipiente que tenía paredes de vidrio. Era posible ver día a día como el frijol, sembrado en tierra húmeda, iba echando raíz hacia abajo y tallo hacia arriba. Y lo más curioso era ver como la raíz se iba colando por los espacios de aire que habían entre los granos de tierra. Y también como el retoño brotaba con tal fuerza que, venciendo la ley de la gravedad, se elevaba hacia arriba, moviendo hacia un lado todo grano de tierra como diciendo, con permiso que ando buscando la luz. Nada podía contra el retoño. Es maravilloso ver el milagro que ocurre cuando una semilla se junta con tierra y agua. Crece y crece y sigue creciendo. Y si le proporcionamos tierra fértil, crece mejor todavía. Nuestro caminar cristiano al de una semilla. Constantemente echa raíces hacia abajo y ramas hacia arriba. Y pase lo que pase, nada nos detendrá de echar raíces profundas en la iglesia y de buscar la luz de Cristo que nos alumbre. Amén. Con palabras de vida, les habló Pete Suárez. ¡Gracias!